muy buenos días mi gente le habla labor y cuarto más número 4 esperamos que se encuentren bien esta es la transición para este domingo noviembre 17 a noviembre 23 acuérdense que cada estado cada pueblo cada país cambia los taxis cambia los precios cambian el valor del cupón al igual que el flyer pueden ser unos artículos diferentes a los de usted acuérdese si usted tiene punto register world mejor todavía mientras tenga que sacar su bolsillo mejor la idea ahorrar y no gastar no se vuelvan loquita mi gente por ahí viene el viernes negro el flyer no está muy bien bueno si sólo que se pudo no se olviden que las ofertas van y vienen van y vienen cójase un break que citó y descansen las cosas van y vienen y los cupones y las ofertas se ponen mejores no se olviden que este domingo llegar el plom y es más dulce se supone que el plom llegue un montón de bogos cupón todavía en la hora yo no los he visto no sé lo que me toque a mí en mi área antes de empezar las transacciones quiero dejarles saber a las chicas que me voy a tomar unas vacaciones voy a hacer la transacción hoy esta semana la semana que viene y me voy a coger un leve descanso hasta enero necesito compartir con mi familia vienen las navidades día de estar con la familia en unión familiar y necesito un descanso a si te debo algo te quedé de enviarte algo déjamelo saber con tiempo porque la semana que viene es la última semana que envío no envío más nada voy a estar pendiente en mi página de facebook si usted me sigue en mi página de facebook voy a estar en el otro lado mirando lo que está pasando pero darse no voy a hacer más nada de ver la verdad necesito un break y necesito enfocarme en mi familia ok a yo estoy como siempre a la orden cuantito yo venga yo web yo vengo con más fuerza que nunca como siempre en la unión está la fuerza y cuponeros unidos jamás seremos vencidos so espero que tengan un feliz navidad y una bonito tiempo con su familia que sólo yo quiero a tengo que compartir más con mi familia porque con el oro de vida que tengo este corre corre de verdad verdad a veces no tengo ni tiempo de pensar ni lo que estoy haciendo bueno vamos a empezar rapidito se les quiere mis amores se les quiere vamos a empezar rapidito transacción número uno esto son más o menos ideas transacción número uno vamos enfocando en el área de las cositas de bebé las que tengan bebito miren aquí si quiere coger polvito o cremita de citín eso está de su parte ok está dos por seis voy a coger dos cremitas de citín dos por seis que vamos a coger la cosita esta de la niu niu watch one así como se llama esto mismo niu me niu niu me un watch este cinco dólares ok y te están devolviendo cinco dólares un register igual vamos a coger lo de los diabéticos esto mismo cinco dólares con noventa y un centavo que mi total hay un total de 16 dólares con noventa y nueve centavos le vamos a dar los cuponcitos de un dólar o de la de citín tienes que meterte a decidido con el print y vos pones un poco de información y puedes imprimir un cupón de un dólar o ok mi total hay un total de 14 dólares con noventa y nueve centavos posta o ebook pero te devuelven dos en la red y terrible gol te devuelven cinco noventa y nueve y te devuelven cinco que si vienes a ver esta transacción fue un poquito de freebie como uno dice ok segunda transacción segunda transacción vamos a enfocarnos en las cremitas úlcerin compras 20 te devuelven 10 en una catalina de 10 dólares aquí te compra la que usted quiera el sabor y el olor que usted le guste yo cogí las chiquititas ok 44 que están a 5 dólares con 49 centavos que vamos a coger una sal picor que es una sal de uva no sabía para crear ese producto según me han dicho todos los mexicanos usan mucho eso para el estómago para el dolor de estómago no sabía lo que era la verdad gracias por informarme porque de verdad no sabía esto es sal de uva picor ok está 2 dólares te están devolviendo 2 dólares ok voy a poner a un phil el aire usted coge un phil el aire porque vamos a los registrar igual usted usa el phil el aire más baratito que usted encuentra en la tienda ok yo lo hice de phil el aire en lo que cogí fue una salsita o chicken brown que están a dos por dólar acuérdense cortar esto porque estas cajeras no les importa usted tiene que ser más inteligente que las cajeras a mano cuando usted vaya a pagar póngale esto en la cara que lo escane porque si no ella no les importa hay cajeras buenas y el cajeras malas ok mi total ahí es un total de 24 dólares con 92 centavos le voy a dar cuatro cupones de dos dólares o de la cremita usurin que vino en el replon 10 27 te va a bajar a 16 dólares con 96 centavos le va a los cinco dólares no interesa estaba en registrar igual le va a empujar los cinco dólares en registrar igual y le va a empujar los últimos registrar igual que son de dos dólares te va a bajar a tres dólares con 97 centavos plus está o ivo pero te devuelven una catalina de 10 de las cremitas usurin y una catalina de dos te devuelven 12 dólares en registrar igual que no está nada más ok ahora vamos a enfocarnos en los puntos walgreen y wright eight se están poniendo un poco difícil especialmente walgreen con esto de que arreglaron la caja se están poniendo ni quiero ni decir la palabra hp yo no soporta walgreen yo voy algo que tenga que buscar absolutamente como lo dice free compras uno y una mitad por ciento vamos a enfocarnos aquí en los suaves ok compras uno y una mitad por ciento con la compra de dos te devuelven dos mil puntos voy a coger dos body wash los body wash uno vas a pagar tres 99 y el segundo un dólar 99 centavos compra uno y una mitad por ciento con la compra de dos te devuelven dos mil puntos vamos a coger dos literis que están a tres dólares 99 centavos con la compra de dos te están devolviendo dos mil puntos ok 3.99 cada uno ok más vamos a coger ups discúlpeme vamos a coger dos enjuagadores bucales crees que tenga dos por siete mi total hay un total de 20 dólares con 96 centavos y ahí empezamos con el cuponeo le voy a dar con la compra de dos un dólar 50 de los suaves que llegue este domingo replon 11 17 le voy a los cuponcitos de dos dólares de cada uno del enjuagador bucal listering que está en que poniendo con usted usa el cupón que tenga en mano le voy a dar documentos y del 50 centavos del enjuagador bucal crees que está en el pg 10 27 también hay un cupón de un dólar orden enjuagador bucal en chupón 2 con el cupón que usted tenga como usted va a usar mi total ahí es un total de 12 dólares con 96 centavos le baja los 10 mil 10 dólares que son los 10 dólares de rector igual de la cremita usering te bajan los 2 dólares de rector igual te bajaron en 6 centavos plosta o ivo te devuelven dos mil dos mil cuatro mil puntos y una catalina de cuatro dólares de el projeo que no está nada mal ok un momentito ups sorry ok salta el número 3 transacción número 4 y última para la boricua usted para cuando usted diga no me tiene que seguir son más o menos ideas mi gente linda ideas vamos a coger un paquete de papeles para el click está 2 dólares con 44 centavos vamos con una esplenda aquí que está 3 dólares con 49 centavos si no te hace falta la esplenda usted puede coger otro artículo que usted le interese eso eso son más o menos ideas vamos a coger una cajita de sobre o de envelopes lo que componíamos y hacemos intercambio de cupones siempre tenemos que tener sellos y sobres a mano aquí está 99 centavos no se olviden cortar un pelón no se olviden cortar esto aquí porque estas cajeras no les importa cuídense como vuelvo les recalco hay cajeras buenas y hay cajeras malas hay algunas que te ayudan y otras que no te ayudan que no les importa vamos a coger un paquete de papel en yo soft está en la parte de atrás aquí está 3 dólares con 44 centavos que mientras tal ahí en un total de 10 dólares con 36 centavos le vamos a dar un cuponcito de 45 centavos del sparkly resplome 11 17 le vamos a un cuponcito de un centavo del angel sobre el plomo 11 17 te va a bajar a 8 dólares con 46 centavos le vas a dar los cuatro mil puntos le dice que usted quiere vivir los cuatro mil puntos entre su cisco le da yes y reading los cuatro mil puntos baja que de la de ver cuatro dólares con 46 centavos ahí le empujan la catalina de cuatro dólares de los jugadores buscadores crees vas a pagar simplemente 46 centavos los costados y bus y nos quedamos aquí y no nos devuelven maná en world green no son más o menos ideas mi gente idea ideas para que hay personas que tengan problemas con el cuponeo y si usted no le interesa los artículos puede mover su transacción según su necesidad le recomiendo que si usted compra estos artículos que generan un rey ter igual como esto aquí usted no lo usa usted puede tener una cajita en sus topas en una quinita cada vez que usted consiga artículos así lo pone en una quinita y lo puede llevarla a donar a cualquier centro que lo necesite o a un familiar un amigo que lo quiere usar yo lo que hago con su artículo hago una caja y se lo envío a mi hermana para puerto rico y ella se los regala a la gente que lo quiera sólo que yo hago al igual que a un momentito al igual que abierto esto ok si no lo gusta pongo una esquinita y pues se lo va a alguien ok al igual que esto ok bueno esto es todo que va a ser bonito día y una bonita tarde estoy todavía trabajando en la transacción de ray y la llevo a mitad del camino no tengo el flyer y cuando no tengo el flyer se me hace difícil porque me tengo que sentar y mirar y buscar el database y no tengo el flyer en mano pero ya por lo menos tiene el cbs y walgreen si a más tardar la tiro a la noche o la tiro mañana no se olviden que la semana que viene la última vez que voy a tirar transacción hasta me reinterro con ustedes hasta enero con el favor de dios si te debo algo déjamelo saber con tiempo mamacita 40 a gmail.com si está en mi panel facebook voy a continuar ya mirando lo que está pasando esto es todo y cortesía de la boricua que pasen un buen fin de semana se les quiere mi gente y nos fuimos